Le informo que los cárteles mexicanos han encontrado nuevas formas de pasar la droga a Estados Unidos. Ahora hay más control en los pasos fronterizos para los vehículos particulares porque hay menos tráfico y se están revisando estos vehículos con más cuidado. Por lo que la nueva modalidad ahora son los traslados de estupefacientes en trailers comerciales que llevan frutas, verduras y también textiles. Juan Cooper nos explica con mayor detalle. Muy buenas tardes, Juan. Cuéntanos, por favor, adelante. Hola, Paulina. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha visto una reducción del 20% en el decomiso de drogas intentando entrar al país a través de la frontera con México. Esto se debe a que unos 400 mil carros particulares están dejando de entrar diariamente a los Estados Unidos por las restricciones impuestas en marzo para combatir la pandemia del COVID-19. Sin embargo, los carteles mexicanos siguen activos, como nos contó Gloria Chávez, jefa de la patrulla fronteriza en el sector de El Paso, Texas. También existe esa amenaza de estas organizaciones criminales tomando esa ventaja, ¿verdad?, de pasar de contrabando drogas, no necesariamente en carros o automóviles privados, pero más de comercio. Un transportador de Ciudad Juárez que normalmente cruza unos cuatro vehículos semanales con droga escondida en automóviles privados nos contó que lleva seis semanas sin trabajar, dejando de ganar unos 35 mil dólares semanales. Los contrabandistas de personas o coyotes también están teniendo una temporada difícil. La patrulla fronteriza ha visto una fuerte reducción en personas intentando entrar al país ilegalmente. Los invito a ver este reportaje completo a las 6 y 30 en Noticias Telemundo, 5 y 30 Centro. Ahí lo veremos, gracias Juan.